La Secretaría de Cultura y Extensión largó este programa de Arte Más Estudiantes en donde un estudiante le enseña una expresión artística a otro. Entonces es una cosa que va de par a par, eso está buenísimo. Y largó la convocatoria en junio y nos presentamos tres proyectos de tango, guitarra y danza clásica y contemporánea. La idea es que, bueno, nosotros, la idea es que ir haciendo camino, digamos, este cuatrimestre y que el año que viene se puedan sumar más, porque estoy segura que en la comunidad universitaria hay estudiantes que saben muchísimas expresiones artísticas re variadas y estaría buenísimo contar con esas posibilidades. En mi taller de tango social se trata de aprender a dar los primeros pasos en tango. La idea es no entrar con mucha técnica, porque yo tampoco estoy capacitada profesionalmente en ese sentido. La idea es entrar más por el lado lúdico. Con juegos en donde empecemos a desestructurarnos, a entrar en el tango, por ahí con una música un poco más moderna. También voy a ir a los clásicos, pero nuestro oído no está acostumbrado a la vieja guardia de 40 o esa música. Entonces vamos a ir entrando de a poco en eso. Y bueno, el tango lo que tiene más lindo es el abrazo. Así que eso es lo que tiene en particular con el resto de las danzas. Eduardo, contanos de qué taller estás a cargo vos. Bueno, yo estoy a cargo del taller de guitarra. Mi idea general va a ser un conocimiento profundo de las escalas, los acordes, un poco de armonía y algo de solfeo, algo de tiempo por el tiempo acotado que tenemos. Si se puede volver a repetir, profundizar y que sigan los chicos que se vayan sumando, tal vez después iremos más a fondo. Pero la idea es que los chicos terminen y salgan por lo menos sabiendo armar una armonía, tocar un tema, poder sacar de oído, intervisar en el oído. Digamos que es lo fundamental de la música. Camila, contanos de qué taller estás a cargo. El taller se llama Danza conmigo. Bueno, yo propongo enseñar la historia de la danza y voy a enfocarme en tres modalidades particularmente. La danza clásica, la danza jazz y la danza contemporánea. Es un espacio, digamos, en el cual se va a trabajar en conjunto porque va a ser un espacio de aprendizaje en el cual ambos nos vamos a brindar las herramientas, estudiantes y, bueno, yo. No soy profesional, pero hice danza desde los otros. 18 años hasta los 17. Y realmente es algo que no se puede explicar. Solamente el que baila realmente sabe lo que se siente.